Música Señores, hoy recibimos a dos regidores de la provincia del Seibo, Lidia Padua. Lidia es alguien que conozco desde hace muchos años, antes de yo salir del Seibo y de Santiago Mercedes. Ambos son regidores. Cuéntenos qué es lo que está pasando. Ellos salieron del Seibo bien temprano. Nos pueden explicar qué es lo que pasa, cuál es el problema que hay en el ayuntamiento. Buenos días. Sí, buenos días para todos y para todas. En mi condición de regidora del Honorable Ayuntamiento Municipal del Seibo, estamos aquí en representación de cinco compañeros. ¿Cuál es el problema? El problema es que según la ley, la Constitución de la República nos da a nosotros los regidores la oportunidad de ser los que aprobamos el anteproyecto de presupuesto del municipio de Santa Cruz. Y ha sucedido que en esta oportunidad, primera vez en la historia de nuestro municipio, nosotros no hemos aprobado el presupuesto del ayuntamiento del Seibo, por diferentes razones. razones como el presupuesto tiene una prima de 300 mil pesos para el alcalde cubrir por el uso de su vehículo, cosa que está prohibido según la ley 340-06 que rige compras y contrataciones. entre otras problemáticas que tiene el presupuesto del anteproyecto. Les sugerimos en diferentes ocasiones que hay que eliminar cosas y poner otras que son de beneficio para la comunidad del Seibo. Él no quiso hacer eso y en virtud de eso no hemos aprobado el presupuesto. Pero gran sorpresa, en un día que estábamos en una sesión en el Honorable Ayuntamiento, se acerca la gerenta financiera Lorraine Altagracia Tavera de Alonso, que fue en representación del alcalde y nos manifiesta a los nueve regidores que estamos ahí, que le visaron o que le validaron en la DGPRE el presupuesto al alcalde. Nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo lo hizo? Porque para validar el presupuesto lo dice la Constitución, lo dice la ley de 176-07, lo dice la ley de la DGPRE, la 423-06, que somos nosotros los regidores. Con la dos tercera parte, somos nueve. Tienen que votar seis a favor de ese presupuesto para que sea validado. Nosotros somos cinco y no hemos votado a favor del mismo. ¿Y cómo se supone que se logró? Entonces, ¿cómo se supone que él logró eso? Subimos a la Cámara de Cuentas aquí en Santo Domingo y nos presentamos a pedir una explicación. Cuando le decimos que nos den la certificación que él llevó para validar ese presupuesto, nos enseñan esta certificación, que como se puede ver, con relación a la que se le entregó en el ayuntamiento, en el Consejo de Regidores, esta no tiene nada debajo, porque así es que se estila dar la constancia. ¿Por qué? Porque es un documento que es público y que es que después de esas dos firmas que están ahí y ese sello, todo lo que está debajo de eso es una adulteración. Entonces, esas firmas son supuestamente las de ustedes. No, estas son las del presidente y el secretario del Consejo. Estas firmas que están aquí son las de los cuatro regidores que votan a favor del presupuesto. Pero cuando nosotros no enseñan esto, nosotros decimos, pero ellos dicen en la DGP, aquí hay seis firmas. Cuando vimos, le decimos que dos no son válidas, porque estas dos que están aquí arriba no cuentan con las seis, con las cuatro. O sea, que esas dos, el secretario del Consejo de Regidores no es regidor, no tiene voto. Pero el otro que firma ahí, que es el presidente del Consejo de Regidores, no votó a favor. Por tanto, este documento está adulterado. ¿Por qué? Porque debajo de estas firmas no puede haber más nada. Denny, Santiago, Mercedes, ustedes se han acercado al alcalde. ¿Cuál es la situación en este momento? Nosotros hemos dado todos los pasos. Buenos días. Buenos días. Nosotros hemos dado todos los pasos pertinentes. Hemos ido a las instituciones desde el principio del alcalde. Noviembre, un día cualquiera, el alcalde le manda al Consejo de Regidores lo que es el anteproyecto del presupuesto del año 2022. Nosotros lo solicitamos en varias ocasiones que se reuniera con nosotros porque había unos temas que había que tratarlo de manera directa. Nosotros mandando el anteproyecto para subirlo a una sesión. Él no quiso. Tenemos los recibos de acusas cuando le mandamos la solicitud que se reuniera con nosotros, en la cual, como él no se reunió con nosotros previo, él mandó, bajo notificaciones de un aguacil, en dos ocasiones, la solicitó a convocatoria para aprobar el anteproyecto. En compra de camiones con socios. O sea, la agarró, agarró tres empresas que son socios. Dijo, tú vas a vender tres camiones en esta partida, en esta vuelta, si le podemos decir así. Y tú vendrás, y tú venderás, venderás tres en esta. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con cada uno de los movimientos que hizo con esos 200 millones de pesos. Y él no se quiso asentar ahí, entonces, donde él tuvo que incurrir, adulterar una ata de sesión para que aquí, en la DGP, le validaran el presupuesto. ¿Cómo se llama el alcalde del CEIBO? Leo Francis Zorrillas Ramos. Sí, él es del Partido Revolucionario Moderno, ¿no? Exacto. Quiero preguntar, ¿qué han hecho ustedes, en términos legales, Lidia? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ustedes están mostrando unas evidencias, dicen que esto ha sido un proceso irregular. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Sí, lo primero que hicimos fue darle a conocer a nuestra población mediante una rueda de prensa, donde el salón del ayuntamiento fue bien asistido por todos los periodistas de la comunidad y seguimos, fuimos a la DGP, donde le llevamos todo tipo de documento para demostrar que no ha sido aprobado por los reidores, que es una inocervancia de la Cámara de Cuenta aprobar un presupuesto sin ser, o sea, validar un presupuesto sin ser aprobado por quienes tenemos que aprobarlo. Hemos ido a la Cámara de Cuenta, hemos hecho diferentes recorridos aquí, en Santo Domingo, denunciando esto. Ahora, ¿qué procede? Ya estamos procediendo para, a través, solicitando a la Cámara de Cuenta, que se haga una auditoría en nuestro ayuntamiento. Pero además, vamos a ir al PECA, porque si se están persiguiendo los actos de corrupción, que vayan al Ceibo, porque ahí en el ayuntamiento del municipio del Ceibo hay corrupción. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ir hasta los tribunales de la República para hacer valer nuestro derecho constitucional y proteger los recursos que son para nuestro pueblo y que demasiado lo necesitamos. No podemos permitir que un solo peso se dilapide, se hagan malos negocios, se hagan cosas oscuras con el dinero del pueblo, el dinero que pagan los ciudadanos de nuestra comunidad y del país para que otro se lucre con lo que es, debe ir a lo que tiene que ir, a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. No estamos hablando, cada una de las denuncias que nosotros hemos hecho, la hemos fundamentado de manera bien sustentada con las pruebas. Cuando habla Déni de lo que son las compras de 15 millones de pesos, tenemos las pruebas, tenemos las evidencias. Cuando nosotros decimos que el honorable está autoalquilándose un vehículo que al año le representa al ayuntamiento, 300 mil pesos, tenemos las pruebas de los cheques que se le emiten por ese concepto. Cuando nosotros decimos que a camiones chatarra, que no caminan, que no funcionan, que tienen más de 5, 10 años arrumbados, se le está suministrando combustible para justificar. Nosotros tenemos las pruebas de eso. Es con datos. Nosotros no vamos a ningún lugar a decir cosas, porque el que dice cosas tiene que probar lo que dice. Y en mi condición de regidora, y los 5 regidores que estamos aquí, nosotros tenemos la competencia, la calidad, porque estamos para fiscalizar y normatizar el ayuntamiento municipal. Lidia, ¿cuáles son los regidores que están aquí, además de Déni, que te acompañan? Está el compañero vicepresidente Luis Díaz Pimentel, está la compañera magíster Miriam Cristina Arredondo Romano, está el compañero Pablo Luis Chala, que es el presidente de la sala capitular. Entonces, somos 5 regidores. ¿Cuántos regidores tiene el ayuntamiento del Seibo? 9 regidores tiene el ayuntamiento. 9 regidores, son más de la mitad. O sea que somos más de la mitad. Y quiero abundar y decir algo a la comunidad del Seibo. Nosotros no hemos tenido que pagar paquetes para que nos digan que somos buenos o que hacemos tal cosa, porque el pueblo sabe lo que nosotros somos. En cambio, se ha pagado el honorable un paquete para que las bocinas de redes hagan alusiones favorables. Nosotros no vamos a permitir que absolutamente nadie confunda la amanecia con la gimnasia. Nosotros estamos claros de lo que queremos y de lo que somos. Somos fiscalizadores, somos dos órganos, el órgano ejecutivo y el órgano de fiscalización y normatización del ayuntamiento municipal del Seibo. Lidia y Denis, bueno, yo lamento no tener más tiempo. Después podemos conversar otro día, pero yo creo que ha quedado bastante claro la preocupación que ustedes están planteando. Debo decir que este es un tema que va a seguir hacia adelante. Si de la alcaldía, si el alcalde quisiera, también sería bueno que él nos dijera cómo fue que ese documento llegó a la Cámara de Cuentas y que nos cuenten a la Dirección General de Presupuestos. Perfecto. Sería importante saber. Yo, de hecho, podría preguntarle a la Dirección General de Presupuestos un poco sobre esto y cómo se tiene el proceso. Oye, Dí, quiero interrumpirte para pedirte, implorarte. Es importante que los medios de comunicación y este programa, que la cosa como es, que le pregunten a la Cámara de Cuentas cómo es que se puede validar un presupuesto de 117 millones de pesos para el municipio del Seibo con una certificación adulterada porque nosotros hemos ido allá. Y cuando hemos ido allá, todo el mundo anda ahí sorprendido y corriendo, pero no nos dan la respuesta. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? La revocación de esta aprobación porque es ilegal, es anticonstitucional y está violando los derechos establecidos en la ley de los ayuntamientos, en su misma ley, que somos nosotros los que estamos facultados para aprobar. Lidia, como ustedes mismos están diciendo, están recurriendo. Vamos a conocer este proceso, le vamos a dar seguimiento y qué menos podía yo que darle entrada a un tema que compete a mi pueblo. Yo debo decir que siempre me ha importado y creo que es importante que los ciudadanos y todos estemos pendientes de los recursos económicos, de los cabildos, que son los espacios locales. Evidentemente, este tema lo vamos a seguir conversando porque, como les digo, vamos a buscar también otras versiones y vamos a ver qué nos dice la Dirección General de Presupuestos. Es importante que se resuelva y que esto quede suficientemente claro. Inclusive, yo quiero aclarar, Edith, porque ya el tiempo se acabó. Sí, se acabó, se acabó, Lidia. Hay un, en el documento dice abstención, pero nosotros fuimos con el secretario del Consejo de Regidores y no certifica, fue un error mío poner la palabra abstención. Cuando no hubo abstención, hubo una votación. Cuatro a favor, cinco en contra. Es importante que esto quede claro. Bueno, entonces, bueno, señores, yo agradezco a Lidia, que le conozco de toda la vida, porque es una persona, una activista en el Seibo, a Edith, que hayan estado esta mañana aquí, a los demás regidores. Gracias. No lo tuvimos a todos porque nosotros en nuestra estructura tenemos máximo 12 invitados, pero ya caminamos hacia poder tener mucha gente. Sí. Gracias por estar esta mañana. Y quiero decirles a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, que me voy a ir a la pausa y que cuando regrese de la pausa voy a estar en una conversación que sostuve esta mañana con una ciudadana ucraniana, Natalia, residente de República Dominicana desde hace nueve años, y que de alguna manera nos ayuda a ponerle rostro y a comprender lo que está pasando en su pueblo, un pueblo que tiene una gran historia, el pueblo de Ucrania. Así que hacemos este cambio y les dejo con esa conversación. Hasta mañana entonces, pero yo me quedo también mirando la entrevista a ver cómo fue.